Yo más que una necesidad tenía era un sueño, una casa nueva y cómoda. Lo que yo deseaba era recuperar a mi esposa, recuperar mi hogar. Yo quería dejar la casa de mi mamá para independizarme con mis hijos y tener un hogar propio. Construir una casa no es fácil, pero gracias a Dios uno encuentra muchas personas que le ayudan a uno. Yo soy madre cabeza de familia y el sueño que yo tenía era darle una casa a mis hijos. En el caso mío fue por medio del fondo de vivienda que me ayudó en mucha parte a terminar mi apartamento, mi casa. La casa es uno de esos sueños que compartimos la gran mayoría. Es el lugar en el que nos encontramos para crecer, alimentarnos en cuerpo y alma, donde reímos y lloramos. Es el espacio que habitamos y que se llena con la esencia y el color de cada uno de sus integrantes. La casa es el hogar. Así lo entiende Fundación Sura, que a través de su fondo de vivienda contribuye a la transformación positiva de muchos hogares. Yo me llamo Giovanni Benítez Mejía. Listo de nada, ya te colaboro. Estoy muy contento porque estoy estrenando casa. Motivos económicos, tuvimos que separarnos, ella tuvo que irse para donde la mamá y yo tuve que irme para donde mi hermana. Con mi esposo llevamos 17 años juntos. Imagínese usted unos separados. Yo a la edad de 45 años y pues al verme que no tenía casa, sí era preocupante para mí. Él me mandó un día a hacer un mandado y yo luego lo llamé como a eso de las cinco y media de la tarde a darle la razón. Y él estaba llorando, entonces yo le pregunté, ay usted está llorando y eso. Y era pues la noticia de que, uy Dios mío, pues de que Sura no había ido para la casa. El fondo de vivienda permite a empleados de Sura acceder a préstamos con condiciones especiales para la compra o mejoramiento de vivienda. Además de otorgar el crédito, se hace un aporte en calidad de donación a los beneficiados en cada convocatoria. El fondo es extensivo a empleados de proveedores que prestan servicios en las sedes de Sura. Mi nombre es Luzo Mayra Bedoya. Tengo cuatro hijos. En una cama dormíamos dos. En el piso dormíamos dos o tres. Aunque uno de mis hijos, el más menor, no vivía conmigo porque no le gustaba ese espacio estar sofocado uno encima del otro. Entonces fueron 12 años que yo lo tuve separado de mí. Y gracias a esta casa ya estamos todos unidos. Recuperé a mi hijo. Hoy te citamos acá porque queremos formalizar contigo y con tu familia el beneficio que acabas de recibir de parte del Fondo de Vivienda Suramericano. La Fundación Apostolado La Aguja es la responsable de operar los recursos del fondo, validar la información de los postulados, entregar los subsidios y los créditos y hacer el cobro de cartera. Ya, la olvidé de la cédula de ahorita. Pues es que con la moción se le envía uno todo. Esa es. Asimismo tiene dos estrategias para acompañar a los beneficiarios en su proceso. La primera es una asesoría para mejorar las condiciones habitacionales. Y en la segunda se realizan actividades para el fortalecimiento familiar, acompañamiento psicosocial y capacidades en artes y oficios. Mi nombre es Don Ángela Restrepo. Cuando empecé a tener sueños, el primer sueño mío fue una casa. Yo ya no lo veía como una necesidad, sino como un sueño, un sueño para cumplir y que toda la vida lo tuve. Casa grande. O a mí me dio la noticia que yo haya salido favorecida para la casa. Yo una vez me pinté el sueño de la casa. Más que una casa, mire que es un paisaje. Se divisa todo Medellín. Ustedes no tienen necesidad y no depararse en la plancha para ver a Medellín completo. Claro, pues que para qué. Suramericana ha sido una ayuda muy valiosa. Que no me canso de repetirlo. Pero creo que si yo no hubiera llegado allá, no creo que hubiera alcanzado mis sueños tan rápido. que alcance con el dinero que tienes. Lo ideal es que no tengas que adquirir más deuda. ¿Listo? Y entre todos prendimos una velita. Hubo una pelea pues para comprar el color. Igual la compramos de blanca. Todos en silencio hicieron su pregaria. Y sí, el transcurso de dos meses, nos llamaron que habíamos salido beneficiados con esta gran bendición. Toda mi vida siempre quise tener una casa amplia. Cada uno con su habitación siempre fue un sueño como el de niña. Y se nos cumplió ese sueño. La casa que compramos tiene cuatro habitaciones y cada uno tiene su cama. Gracias a la fundación y a SURA. Una casa es más que la infraestructura. Es más que la construcción. Es la unión de esfuerzos, de aspiraciones, donde habitan la memoria y los sueños de una familia. El fondo de vivienda es el reflejo de esta convicción. Mi nombre es Luz Marina Artila Moreno. Mi mamá compró la casa. La compró en el 2007. Porque ella siempre quiso pues que viviéramos juntos y no revueltos. Yo viví con ella mientras construimos acá en el tercer piso. Logramos hacer el apartamento que fue pues como echar la losa. Echar la losa, levantar lo que fue ya pues las habitaciones, la sala. El apartamento estaba en obra negra. El piso era un mortero. El baño estaba sin enchapar. La cocina también estaba sin enchapar. No habíamos pintado. Y necesitábamos con que hacer eso. Y eso siempre cuesta. Eso no lo consigue uno así de la noche a la mañana. Llega la oportunidad del fondo de vivienda porque en realidad en esos momentos no teníamos proyectos de terminar el apartamento. Porque no había pues como la forma económica. O sea, cuando el fondo de vivienda pues vimos esa oportunidad, eso fue una bendición. Yo soy el Quincegura David. Yo vivo en Roblo del Diamante. Es la vivienda familiar. Yo me presenté a la convocatoria porque tiene la necesidad de cambiar el techo de la casa. Le dijimos que es una bendición de Dios porque hemos trabajado en varias partes y esta oportunidad nunca nos la habían brindado. La meta fue de pronto cuando nos dimos cuenta del beneficio de tener la casa bien bonita para estrenarla en diciembre. A pesar de que ya llevamos tanto tiempo viviendo acá, para nosotros es como si estuviéramos estrenando casa, como si tuviéramos un apartamento nuevo. Mi nombre es Horacio Linero. Soy mensajero y tengo 15 años de estar planeando el servicio a Sudamericana. Yo vivía con mi mamá, pero vivía muy apretado. Todo el mundo quisiera tener un techo. Todo el mundo quería tener un techo. Me dejó una compañera de trabajo, Horacio, por ahí una convocatoria de unas viviendas que va a la Sudamericana. Y dije, ah bueno, puede ser que se nos dé esa oportunidad. Y me dijeron, Horacio, usted salió favorecido. Y me dio tanta emoción que no lo creía, no lo creía. Mi nombre es Lina María Quiseno Estrada. Más que yo conseguir una casa para mí, yo pienso más que todo en el bienestar de los niños. Y lo hice más que todo por ellos, para dejarles un patrimonio. El día que yo falte, ellos ya estén asegurados con su vivienda. Ya empezamos felices a buscar apartamento. Desde el primer instante que yo lo vi, yo dije, este va a ser el mío. Y con este me quedé. Yo nunca había pagado una deuda con tanto gozo, porque por si uno dice que una deuda es tormentosa, es desesperante. Pero esta, esta es mi casa. Estamos pagando nuestra casa y más en la forma en que se nos ha dado. Nosotros pagamos 260 mil pesos. Prácticamente ni siquiera lo de un arrendo. El día que nosotros nos pasamos para este apartamento, fue algo muy bonito que yo sentí. Sí, pues yo nunca había sentido eso, porque ese día, después de organizar todas mis cosas, llegué, me acosté en la cama, yo me sentía feliz y tranquila, como diciendo, yo ya estoy en lo mío, no tengo de qué preocuparme. Ese día, yo me sentí como con una paz. Y ya, aquí mis hijos están, mejor dicho, elegantes, excelentes, mis hijos están aquí contentos. Es una emoción que tienen mis hijos, que ya pueden traer a sus amistades. Ahora quieren que les haga una cancha de fútbol. Otra de las metas que hay es organizar la cocina, pintar la casa. Ya no hay afán, estamos acá en nuestra casa. Ya de aquí no nos sacan y todavía hay mucho tiempo para organizar. Es un espacio pequeño, pero que es un espacio agradable, tranquilo. Y aparte de todo eso, es bonito. Lo volvimos bonito gracias a la ayuda que nos dio el Fondo de Vivienda. Ahorita ya todo dinero extra que me quede va a ser para mi casa. Pinturas, remodelaciones, hacerle pues la casa de mis sueños. A nivel visual, a nivel de crecimiento personal, yo no voy a terminar de soñar porque si termino de soñar, entonces que no tengo nada que conseguir, entonces ya dejé de vivir, definitivamente.